¿Qué es el mercado de Tennis? El banco inicial es de 50.000 euros, no me vais a ver perder aquí más de 50.000 euros en esta historia, entonces ahí se va a ver lo que se va a ganar o se va a perder y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, evidentemente, intentando también siempre que comprendáis las cosas que se hacen. Bueno, tenemos, como decía, a la americana Coco, Goff, me gusta que le llamen Coco, y a la italiana Trevisan, está Coco bastante favorita. Hace un rato estaba el momio a 1.40, ahora está a 1.33. La verdad que me sorprende este bajón, o este subidón, según se mire, de las posibilidades de ganar de Coco. Creo que está un poco excesivamente favorita. Trevisan es una jugadora muy dura, y Coco, aunque viene muy fuerte y todo esto, no hay duda de eso, y es una jugadora muy buena, y llega a todo, y tiene muchas virtudes, pero todavía no ha demostrado que puede estar en una final de Grand Slam, todavía no ha demostrado, nunca ha llegado a un nivel tan alto, entonces le queda todavía demostrar que puede dar ese pasito. Bueno, el partido va a empezar, voy a empezar yo también a hacer operaciones si puedo, y lo vamos comentando. Saca Trevisan. En el momento del cuerpo pide vender a Gauze de salida, pero el resultado tiene que acompañar también. El valor está probablemente en Trevisan de salida, luego hay que ver, luego hay que ver cómo evoluciona todo. De todas maneras, la posición que se ha cogido de momento es pequeña, y con respecto a lo que espero que se cruce después. Bueno, otra vez un fallo no forzado de Trevisan, aunque esta vez, bueno, ha sido al cabo de muchos golpes, ¿no? Trevisan no es una jugadora que por ir perdiendo se vaya a desanimar ni nada, en absoluto. Ella va a luchar hasta el último punto, estoy seguro, en semifinales es Van Gaal Roos, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero es que además de eso le va en el carácter, le va en el carácter, ella es así, ella es muy luchadora, ¿no? Bueno, otro punto de Coco, empieza a hacer un poco de puntos, vamos a decir, de rutina, parece que lo normal es que acabe el punto a favor de Coco, pero no tiene por qué ser así todo el partido. Me he anticipado un poco en el mercado, entonces he conseguido comer algo, como se ve. Me he anticipado, cuando he hecho la dejada ya la he visto tan buena la dejada, que he lanzado mis apuestas y han entrado y, claro, hago cambiar los números, lógicamente, ¿no? En cualquier caso, no es un partido de estar cómodo con Coco por delante, con Trevisan por detrás, sobre todo, ¿eh? Coco por delante sí es una buena jugadora, pero Trevisan por detrás es el problema, ¿eh? Que ella va a resistir y va a pelear y tal, entonces, en fin, un partido que no es fácil, pero es igual para todos, entonces, en ese sentido, hay que estar tranquilo. Aquí al final es gente contra gente, unos contra otros, y el que mejor lo entienda es el que al final va a ganar. Hay que decir que hay que tener las imágenes más rápidas posibles, eso siempre ayuda, no cabe duda, ¿no? En el live es muy importante, ya hablaremos otro día de ello, ¿no? Likes for service. Punto de break para la Trevisan. Pues, doble, se ve que las dos, como he dicho antes, han empezado nerviositas. El momio vuelve a su ser, más o menos, de donde ha empezado, de donde estaba hace dos horas, 1'40, por ahí, un poco más bajo ahora, pero... Luego ha llegado a bajar 1'34 antes de empezar el partido, lo cual me ha extrañado mucho, porque no... normal un salto tan grande, ¿no? De 1'40 a 1'33, por ahí es bastante inusual, sin que pase nada, ¿eh? En cada jugada yo lo que hago es intentar comer al momio que a mí me interesa, ¿eh? Es lo que intento, ¿eh? Creo que el mercado, bueno, a veces no es del todo preciso, entonces en cada momento intento, claro, otra cosa es conseguirlo. Yo lanzo mis apuestas, pero a veces el mercado está bien y no acepta mi proposición, ¿no? Muy buenos platos de coco, está bien, ¿eh? Muy buen punto, y esta vez le ha superado a... por potencia, ¿eh? A Trevisan. Se falló una coco ahora, cuando se ha puesto por delante, ha empezado a fallar más, y también es lo habitual. Entonces, evidentemente ahora me arrepiento un poco de la creatividad que he hecho antes, ¿no? De comprar coco, pero bueno, con eso es que pasa, ¿no? Quizás... Es que tampoco ha bajado mucho, ¿no? Mi 1'20, 1'29, el 19 ya está, sí. Con el 40-15. Bueno. A ver qué pasa, si se hace que contrabrex, se nos fuma ya la ventaja. Bien. Un punto de coco ahora. Bien. Bien. Muy buen punto de cohesión. Hay que tener también cuidado siempre de que no te coman el dinero, o sea, una cosa es que tú quieres comer, entrar al mercado comiendo, pero además de eso, hay que evitar que te coman el dinero que tienes. Hay que decir que siempre es muy bueno tener el dinero en el mercado. ¿Eh? Ahora explicaré por qué. ¿Eh? ¿Eh? Decía que es bueno tener el dinero en el mercado porque hay dinero despistado por ahí que va y viene y si tú pones el dinero en los momios correctos siempre va a haber gente que va a ir casando y eso es bueno para el que tiene el dinero ahí, ¿no? Bueno, es como decía, bueno, a 1-10, 1-11, ni intento comer. El partido empezaba a 1-35 por ahí, entre 1-34 y 1-40 por ahí. Sí, según el momento. Según el momento, ¿no? Matemáticamente hablando, no se sostiene que el partido esté a 1-10 por ganar un set, ¿eh? No es correcto, tendría que ser algo más. Entonces, en cuanto al juego, salvo este final, salvo el final, este último juego quizás donde, bueno, ha jugado inesperadamente para mí, se ha dejado llevar Trevisan o por lo menos le ha bajado la moral o no sé. Pero Trevisan es una jugadora muy dura, muy luchadora, entonces va a seguir luchando, entonces yo creo que todavía hay pelea en este partido. Y a estos momios de 1-10, pues, mucho no se puede hacer a favor de, bueno, ahora parece que ha pedido fisio o algo, por algo, porque ha subido a 1-12 de repente y me han comido el dinero que tenía. Entonces, ahora se verá cuando se actualice, de repente tengo ahora bastante rojo a, voy a quitar rojo porque no, me han pillado de forma inesperada, a 1-12 me han comprado todo lo que tenía y a 1-11 lo voy a vender, bueno. He vuelto, es lo que he hecho ahora, he vendido un poco de 1-11, a ver, estoy haciendo, recogando aquí un poco a la situación. Alguien, no sé, he pensado que a veces en el final del primer set es muy peligroso, bueno, el final de cualquier set, si el partido sigue, es muy peligroso porque a veces piden fisio o algo y desde aquí no lo veo. O el que está operando no lo ve, bien sea porque la imagen no lo da o bien sea porque estás mirando al mercado, estás mirando los números, estás colocando tus apuestas para luego y no puede estar a todo, no tienes 17 ojos, solamente tienes dos y una cabeza. Entonces, a veces se escapa que piden fisio. Por eso es bastante importante, por si acaso, quitar el dinero del mercado al acabar el set. No voy a ser que pidan fisio o algo así y te pille inesperadamente la jugada, que es lo que ha pasado a mí, es lo que había pensado que me estaba pasando. Pero no ha sido eso, parece ser que ha sido que simplemente que algún salvaje ha querido jugar a favor de Trevisan, cueste lo que cueste. Y se ha ido hasta el 1.12 y fijaros que está ahora el 1.10. Muy bien, muy bien, Coco, muy bien, Coco. Muy bien, Coco. Bueno, pues ha ido para Coco este juego, lógicamente el mercado también. Ahí ya se ve. Bueno, voy a quitar un poco rojo si puedo, es un poco excesivo, ¿no? El rojo. Para el BAN que tengo, entonces voy a intentar vender un 0.4 o, en cuanto haga un punto, la otra a 1.05. Si me dejan, claro. Un 0.4 ya me he puesto, ya estoy ahí, ya me han comido. Y ya, el punto de cuento. Vale. He vendido a 1.02, me permite no tener que preocuparme ahora de vender a 1.03, 1.04. Claro, lo venderé si veo que hay riesgo de voltereta, evidentemente, ¿no? Pero si no lo hay así mucho, pues bueno, como que te relaja un poco los números, ¿no? Vale. Bien, bueno, pues ya 5-1, en fin. No siendo Coco una jugadora que se asuste mucho y tal, ni que se confíe y tal. Hombre, nunca se sabe, ¿eh? Cualquier jugador es vulnerable a una remontada, esto no hay duda, ¿eh? Pero, hombre, en principio, ahora mismo, todo hace indicar que... Obsérvese que en ningún momento se me pasa por la cabeza corregir la posición ni nada, ¿eh? O sea, poner todo verde, tonterías de esas, ¿eh? ¿Para qué? Para ganar menos. No tiene sentido. A mí me importa el rojo de Trevisan ahora mismo, mucho, no me importa mucho. Es muy remoto que gane Trevisan, ¿no? Entonces no me preocupa que esté ahí ese rojo, prácticamente. Siempre hay una cierta preocupación, lógicamente, ¿eh? Hay que modular, saber jugar con esa posible preocupación que puede ir creciendo. Otro buen punto de Coco. Coco había estado a su nivel muy bien y Trevisan ha estado por debajo de su nivel. Se acabó el partido. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este partido. Ahí se ve el resultado, bueno, se ha ganado. El partido no ha sido muy complicado, la verdad. No ha sido con idas y vueltas, sino que ha sido bastante lineal, ¿no? Vamos a decir. Coco ha sido superior porque ha sido ella. Y Trevisan no ha sido ella, ha sido una versión de Trevisan con muchos más errores que no forzados, cuando ese es su fuerte, precisamente. Le ha quedado, quizás le ha quedado un poco grande una semifinal de Grand Slam. No es la primera vez para ella. Entonces se ha notado que, bueno, no estaba ella cómoda, ¿eh? Sin embargo, Coco, ella sabe que está llamada a cotas más altas incluso que una semifinal. Incluso que una final, esta es una chica que, si todo va normal, va a ganar Grand Slams. Ella lo sabe y, digamos, que lo tiene como más asumido, ¿no? Eso puede ser la explicación psicológica. En cuanto a la lesión, efectivamente, que dice Kevin, no se sabe hasta qué punto ha influido. Porque hay que estar dentro de la pierna de Trevisan y eso solo está ella, ¿no? Para saber cuánto verdaderamente le dolía, ¿no? No se sabe. En fin. Es una cosa que siempre influye un poco, pero yo tengo la teoría más bien de que es más psicológico que físico, ¿no? Psicológico en el sentido de no estar contando con tus fuerzas reales, ¿eh? Y estar un poquito limitada y eso psicológicamente como te impide un poco, ¿no? Pero físicamente una mujer, una deportista está más capacitada para resistir el dolor y tal. Y no sé, el final de Grand Slam para darlo todo, ¿no? Bueno, en fin. Como decía antes, es un resultado bueno. Yo, la verdad, hoy pensaba que iba a perder porque al ser la primera retransmisión y tal, en general, a la larga, tengo mucha confianza en ganar en esta cuenta que he abierto para esta aventura, ¿no? Por un bank, como decía antes, de 50.000, que voy a intentar hacerlo crecer. Sin retos, sin leche, sin minarre, ¿no? O sea, simplemente hacer lo que sea, a ver hasta dónde crece, pues no sé, en el tiempo que sea, ¿no? Vamos a hacer apuestas en tenis, vamos a hacer apuestas en fútbol también de vez en cuando. Ahora mismo no hay fútbol, pero cuando lo haya, haremos. Cuando haya torneos importantes, partidos importantes, haremos fútbol también. Y en el tenis la intención es hacer todos los días, siempre y cuando haya algún partido, pues en fin, que merezca la pena, ¿verdad? Pero, bueno, y esto es todo. Espero que los que vayáis teniendo conocimiento de la existencia de esta cuenta, pues poco a poco vayáis viniendo, porque creo que es un sitio donde se puede aprender modestia aparte, ¿eh? Creo que es la intención un poco, ¿eh? Ver que cómo se apuesta en vez de ser a un nivel, vamos a decir, no es casual, no es para divertirse y tal, sino que es un nivel ya más serio, ¿eh? Digamos. Bueno, pues hasta la próxima.